Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Con la entrega de 5.000 plantas de variedades mejoradas y resistentes a la arroya, el gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha el proyecto de renovación de cafetales en Ángel Albino Corzo, que tan solo en este año contribuirán al incremento de la producción y productividad en los cultivos de café mediante la dotación de 155.500 plantas para cafeticultores. Apoyar a los productores del café es una obligación que tenemos como gobierno. Por eso nuestra meta de este año es entregar más de 155.000 plantas de café en Ángel Albino Corzo. Incremente la producción. Incremente la cosecha y de esa forma incrementen los recursos de los productores del café en Ángel Albino Corzo. Luego de realizar la entrega simbólica a cinco productores de diversas localidades, el gobernador Velasco precisó que la renovación de cafetales es una actividad que se debe realizar de manera periódica en las plantaciones. El jefe del Ejecutivo adelantó que con el apoyo de Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café en Chiapas se brindará, además de los insumos, apoyo a los cafeticultores con asistencia técnica.